Querido, ¿cómo estás en lo personal? ¿Bien? ¿Bien? ¿Vos? Bien, yo trabajando un poco, remando, pero estaba interesado en saber cómo estabas vos, porque los amigos siempre tienen que estar, y las buenas, las malas, las regulares, las super... Sí, es así, pero queda tranquilo que esto... Los cago a puteadas a todos estos hijos de puta, todos los diegos, querés que no me tiren, me van a tirar todo lo que puedan y me chupan los dos huevos. Cuidado que estamos al aire, cuidado que estamos al aire, eh. Cuidado que estamos al aire, eh, pero no importa, no importa. Yo pensé que vos sabías que estabas al aire, pero no importa. Es una expresión tuya, metafórica. Bueno, pero no sabía que estaba al aire. No, perdón, no pasa nada. Nadie me lo diga, por favor. Sí, tenés razón, pero yo pensé que vos pensabas que te estabas saludando a nadie, pero está bien. No, 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 pido disculpas. No, quedate tranquilo. Bueno, pasás... Me importa un comino. Pero vos sos de hablar así. Digo las cosas que siento y como las siento las digo, y no me voy a callar la boca nunca. No, por eso digo. ¿Qué significa que me peguen en los diarios y en los canales de televisión? Me importa un comino. ¿Te están pegando mucho o no? Nah. Bueno, pero está todo bien. Se coca el chancho y se come. Bueno, pero está todo bien, está todo bien. Está todo bien. Contame del robo de municiones en Palomar. ¿Qué pasa? No, 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 no.